Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El fin del título 42 le cierra las puertas a inmigrantes que huyen de la violencia y la represión. Miles de migrantes, entre ellos nicaragüenses, siguen su camino hacia Estados Unidos ante el fin hoy de la vigencia del título 42. Todos con la esperanza de llegar a territorio estadounidense sin sufrir deportaciones inmediatas, pero llenos de incertidumbre ante las nuevas medidas del gobierno estadounidense. El fin del título 42, una norma que bajo la emergencia de la pandemia permitía a las autoridades fronterizas de Estados Unidos, deportar de forma inmediata a los migrantes alegando razones sanitarias, ha sido sustituido por el título 8, que también restringe el acceso al asilo y muchos de ellos aún no se conocen. Si una persona pretende presentarse a la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo sin tener un caso fuerte de persecución política o miedo creíble de regresar al país, es mejor que no lo haga a partir del 12 de mayo. La situación económica más dura y triste que sea no será tomada en cuenta, aconseja la abogada de inmigración Noelia Ramos. Nicaragua tiene la tasa más baja de Centroamérica en aprobación de visas a Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Asuntos Consulares, en el 2022 fueron aprobados 16.029 visas B1 y B2 para nicaragüenses, una cifra relativamente baja en comparación a su país vecino Costa Rica, con 64.221 en el mismo periodo. Por otro lado, Nicaragua en general encabeza la lista de negación de visado tipo B en la región centroamericana, con un 50.81%, seguido de El Salvador con un 45.46% y Honduras con un 30.47%. Los analistas creen que una razón por la cual Nicaragua está por debajo del resto de países de Centroamérica en cuanto al visado es por su crisis política iniciada en el 2018 que repercute en la economía y sus ciudadanos no califiquen a las visas de turismo. Al menos 14 nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega recibirán la nacionalidad española. El gobierno de España otorgará este jueves la nacionalidad española a un grupo de nicaragüenses víctimas del odio de la dictadura de Ortega. En el grupo figuran 13 de los 222 presos políticos que el pasado febrero fueron desterrados a Estados Unidos. Según adelantó esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, al diario español El Mundo. No obstante, todavía se desconoce la lista oficial de los 14 nicaragüenses que serán beneficiados con la nacionalidad española. Robo de la Cruz Roja deja desprotegido al pueblo nicaragüense, aseguran expertos. Todo indica que la decisión del régimen de robarse la Cruz Roja es por supuestamente incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro. Pero el principal argumento es que, según la dictadura, violó sus propios principios al asistir a los heridos de las protestas cívicas del 2018. Es por ello que Darío Noticias entrevistó a Yader Valdivia del Colectivo de Derechos Humanos y expresó que esta decisión arbitraria deja sin protección a los ciudadanos nicaragüenses y, sobre todo, a los que se declararon adversarios a Daniel Ortega. Asimismo, la Unidad Gremial de Nicaragua emitió un comunicado en donde expresan su rechazo y repudio por la anulación de la Cruz Roja y señalan que es su evidencia una revancha contra la benemérita institución por su destacada labor y acción en la atención de heridos reprimidos y asesinados desde abril 18. Casi un millón de Córdobas diario recibe la policía orteguista al aplicar multas. La aplicación de multas de tránsito es el servicio institucional que deja más ganancias a la policía saninista, institución consolidada como el principal instrumento represor del régimen de Ortega. El comportamiento de facturación diaria que muestran los ingresos vía multas ya supera la meta anual. De acuerdo con el informe divulgado por Hacienda y Crédito Público, la institución proyectó recaudar 262 millones con 403 mil Córdobas a lo largo del año en curso, es decir, un promedio por día de 718 mil 912 Córdobas. No obstante, estas medidas no disminuyen los accidentes, pues 730 accidentes ocurrieron en la última semana con saldo de 13 fallecidos y 30 conexiones de consideración, reportó la comisionada general Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.